Estamos aquí con nuestro amigo Marcos Él tiene un bochito igual que nosotros Y le vamos a colocar las calcomanías Le vamos a poner lo oficial del club Y le vamos a poner La de los bochos Esa se la regalamos solamente a los que tienen bochito Y esta pues ya todo el mundo la tiene Esta y la clásica de Radio Marro que también tengo Pero le vamos a poner esta Entonces vamos a ponérsela el poderoso El bochito Ahí está Así que nada más La del club Radio Marro aquí de Chiapas Nos estamos expandiendo Por todo el territorio chiapaneco Y le vamos a poner la del Esta donde se la ponemos A la misma altura de esta ¿Como esta? ¿De aquel lado? Ok, vente para acá Jesús No, aquí mejor Para que la vean No, 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 ahí no Ah, sí o no Ok La vamos a colocar Esta es la de los bochos Todas las personas que tengan bochos Le vamos a colocar una de esas Entonces amigo Estamos aquí con el club de Radio Marro de Chiapas Gracias, que no te Yo te bendiga mi hermano del alma Y le vamos a colocar una alchevia A esa le vamos a poner A esta Pero usted era padrísimo Sí, yo no Era padrísimo Es presente Eso le gusto Estamos con nuestro amigo Que recibió su speaker Él es de San Fernando chiapas y nuestro amigo era de él es de guapilla entonces un fuerte abrazo a todos bendiciones aquí con nuestro amigo también que es el campeonato radio mojarras exacto fuerte abrazo